El demonio no busca hacerte caer en un pecado para que tú te levantes, no. El demonio busca hacerte caer en un pecado del cual tú no te puedas levantar. Y así el demonio puede llegar y ponerte el casco en la cabeza y decir, lo he vencido. ¿Lo he vencido por qué? Porque ya no lucha, ya no pelea, solamente se deja arrastrar por mí a su condenación eterna. Qué triste que mientras los sacerdotes, Jesús, la palabra de Dios diga esto, no hagamos caso. Y hasta que ya la situación esté perdida, hasta entonces, pensemos en toda la cantidad de personas que en vez de ir al Santísimo, ir a la iglesia a orar, buscan a los brujos a pedirle favor al diablo y hacer pactos con el diablo. Porque cuando tú vas a un brujo a pedir un favor, a hacer un pacto, lo que hace el brujo es invocar a un demonio a tu nombre. A tu nombre. Y ese demonio viene detrás de ti para ser tu compañía, tu protector y concederte esas gracias que tú le pediste al diablo. Y ese diablo no se va a ir nunca de tu familia, ni de ti. Y te va a arrastrar y te va a llevar a la perdición a lo que tú más amas y a ti mismo también. Porque el diablo no da nada de gratis. No da nada gratis. Y te lo cobra por donde más te duele. Por eso, hermanos, la brujería, la hechicería, la adivinación, el ocultismo, es una de las cosas más peligrosas porque trae unas secuelas graves y eso repercute en las generaciones, en la familia, en los hijos, en los nietos. Y de eso, muchas veces, no tenemos cuidado. ¿Cuántos oramos en nuestra casa? ¿Cuántos hacemos sacrificio en nuestra casa? ¿Cuántos somos capaces de orar, pero de verdad, con fe, y hacer sacrificios y ayunar? Hasta que ya vemos el cachudo encima, hasta entonces, ¿verdad? Cuando ya ha arrastrado nuestra familia, ya ha arrastrado un hijo, un nieto, hasta entonces decimos, tengo que orar, tengo que pedirle al Señor. No, hermanos. Y saben que es una de las cosas más tristes, que hay una gran cantidad de personas que cuando les pasa eso, van donde el sacerdote, Padre, déjame oración, mire que me están jalando las patas, me jalan el pelo, me mueven los platos, las caserolas se caen, oigo ruidos en la casa, vaya, confiésese. No, 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 Padre, no, no, yo quiero que me vaya a sacar al diablo de la casa, ¿verdad? El de mi hijo, pero confesarse no. Y saben una cosa, hermanos, el demonio no va a entrar en tu casa, ni en tu vida, sin tu permiso. Para que el diablo entre en tu casa, en tu familia, en tu vida, necesita tu permiso. Y la pregunta es, ¿cómo voy a ir yo a sacar a alguien a quien tú mismo has metido? Para que el demonio salga, la primera persona que tiene que renunciar y tiene que rechazarlo, eres tú. Porque de nada sirve que el padre vaya, que el sacerdote vaya a bendecir tu casa, te haga una oración, te haga otra, si tú sigues en tu mismo pecado, en tu mismo orgullo, en tu misma soberbia. No es así.